¡Selapareco! 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 ¡Blegó! ¡Selapareco! ¡Blegó! 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 ¡Selapareco! ¡Selapareco! ¿Será poléco? ¿Será poléco? ¿Será poléco? ¿Será poléco? ¿Será poléco? ¿Será poléco? Recuerdo Recuerdo Se la policía Se la policía Se la policía Se la policía ¿Se da poichó? ¿Se da poichó? ¿Se da poichó? ¿Se da poichó? ¡Suscríbete! Shalom Reco Shalom Reco 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 Shalom 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 Reco Salam Reco Salam Reco 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 Salam Reco Salam Reco Salam Reco Salam Reco Salam Reco Salam Reco 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 ¡Salaamu alaykoum! ¡Será pareCO! ¡Será pareco! ¡Un recuerdo! ¡Gracias por ver el video! 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 Améu 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 ¿Sabes lo sacamos? ¿Sabes lo sacamos? ¿Será por el copo? ¿Será por el copo? ¡Vamos! 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 ¡Sara Polico! ¡Sara Polico! ¡Selabas lejos! ¡Salaamu alaykoum! ¡Salaamu alaykoum! ¡Salaamu alaykoum! ¡Salaamu! Salaamu alaykoum! Salaamu alaykoum! Salaamu alaykoum!